Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como desinstalar WPS Office de un ordenador con Windows 10, todo el proceso, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. WPS Office es uno de los paquetes para oficina gratuitos más usados en gran variedad de equipos, ya que es liviano y rápido de utilizar, además que te proporciona tres potentes programas identificados como Writer, que sería la versión de Word de Microsoft Office, Spreadsheets, que sería la versión de Excel y está también la última que es Presentation, que es la versión de PowerPoint, por lo tanto el uso que le des a WPS será factible y muy compatible con Microsoft Office, ahora bien, es claro que si encuentras algún otro, mejor querrás cambiarte a ese paquete de oficina, pero primero es importante que desinstales el WPS de tu equipo, para hacerlo es sumamente sencillo, tan solo sigue los siguientes pasos que te explicaré a continuación, para comenzar debes abrir el menú de Windows desde el icono de la parte inferior izquierda, seguidamente escribes desinstalar, deberá aparecerte varias opciones, pero tú tienes que entrar en el área de configuración para entrar en agregar o quitar programas, se abrió una nueva ventana de Windows, en donde puedes observar todos los programas que tienes, para poder eliminar el WPS Office de manera efectiva, tienes que buscarlo desde este espacio, para ello puedes escribir su nombre desde el área del buscador o si te parece mejor, puedes bajar hasta llegar a la letra W y allí verás el WPS, en conjunto a la versión que tienes instalada, vas a seleccionarlo y luego presionar en desinstalar dos veces, deberá abrirse una pantalla donde te pedirán que confirmes dicho proceso y efectivamente pulsas en sí, se abrirá una nueva ventana en donde vas a marcar la última casilla para luego pulsar en el botón azul, de esta manera puedes presionar en un install, presionas en ok y listo empezará el proceso de eliminación del paquete en tu ordenador y solo debes esperar hasta que culmine, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.